Música Quiero saber si tu amor durará Si tu me dejaste antes de que acabe el año Si te pide que un calor, si te da que un sol Dime que tarde es el último verano Música Será previa, fulgaría Si tu me dejaste antes de que acabe el año Y mi papá irá a tus manos Hasta que me dejaste antes de que acabe el año El cariño será, el sol y un bebé estará, cuando el año y el invierno largo. Las colombinas serán, las otras muestras caerán, y así nuestro amor se llevará. Las colombinas serán, las otras muestras caerán, las otras muestras caerán, y así nuestro amor se llevará. Las colombinas serán, las otras muestras caerán, las otras muestras caerán, las otras muestras caerán, y así nuestro amor se llevará. Las colombinas serán, las otras muestras caerán, las otras muestras caerán, y así nuestro amor se llevará. ¡Gracias por ver el video!